Get ready, get set, go. Este no es un entrenamiento más del ejército estadounidense. La práctica tiene un nuevo carácter desde que la legislación cambió para entrenar a las primeras mujeres que estarán en la línea de combate, posiciones como artillería o infantería que se abrieron desde que el secretario de defensa, Ashton Carter, confirmó la decisión. Por experiencia propia, para Nora Storga no ha sido fácil escalar hasta donde lo ha hecho. Cuando ingresó al ejército, creyó que hasta aquí llegaría su ascenso. Pero con la nueva legislación, otro panorama se abrió en su vida y esto reafirmó su vocación de servicio. La diferencia es de que una persona civil va a trabajar, una organización civil, un militar está trabajando para defender la nación de los Estados Unidos. La reglamentación no es ajena a la controversia, pero desde la experiencia del sargento de primera clase, José Román Camacho, Estas son las razones para pensar que son más los beneficios que trae esta legislación. Una de mis mejores supervisores que yo he tenido en mis 17 años ha sido mujer y no ha llevado a Irak y me llevó a Afganistán. Ejemplos como estos inspiran a la sargenta Storga y ella misma recuerda que cuando dio el primer paso, uno de los mayores obstáculos fue superar el requisito de la evaluación física. Al principio no podía hacer una sola plancha, pero en el proceso para yo poder ir, mi recluta me entrenó. Y cuando estaba en entrenamiento básico, antes de graduarme, ya estaba haciendo 40. Hoy en día es ella quien dirige esa misma evaluación física. El Pentágono cuenta con el profesionalismo de Astorga y como ella, más de una mujer, ya está lista para defender a la nación en el frente de batalla. Si el arma me manda, yo voy. Así como lo describen sus compañeros soldados hombres, las mujeres en el ejército son vitales y son líderes. Sin embargo, pasarán algunos años para que ocupen todas las posiciones. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.